Algunos de carácter presencial, otros de carácter virtual, se llevó a cabo la reunión del Coirco, que es ni más ni menos lo que pone en juego la obra de Portesuelos del Viento, allí en el sur mendocino. Guado de Pedro fue el que recibió a los gobernadores de la provincia de La Pampa, al gobernador de la provincia de Mendoza, también Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, que estuvieron presentes. Y Guado de Pedro resaltó la predisposición al diálogo de las cinco provincias al participar de esta primera reunión del Coirco, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Pero hay distintas miradas sobre esta situación. Una de ellas es la que tiene la provincia de Mendoza, que se ve seriamente afectada por esta decisión del Gobierno Nacional, de poner, si se quiere, un stop, un freno a Portesuelos del Viento. Estamos en contacto con el diputado nacional de Mendoza, Omar De Marchi, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atender a Teledero Federal. Es un placer. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, ¿qué situación que están viviendo los mendocinos en general? Porque el arco político, la ciudadanía, se ha embanderado con Portesuelos del Viento. Bueno, primero, para ubicarnos, Portesuelos del Viento es una obra hidroeléctrica, o sea, en este minuto, que ya arrancó el proceso de licitación de la misma, la más importante de la Argentina, en monto y en impacto generación hidroeléctrico. Dicho eso, quiero decir también, para poner en contexto rápidamente, porque evidentemente, como todos sabemos, los tiempos en televisión son muy cortitos, decir de que el gobierno nacional está discriminando fuertemente a la provincia de Mendoza y que está utilizando algunos temas, entre ellos, el avance de esta obra Portesuelos, para extorsionar a la provincia, porque evidentemente no es una provincia políticamente afín al gobierno nacional. Porque Portesuelos del Viento es una obra que ya arrancó todo el proceso licitatorio, que se terminaron todos los estudios de impacto ambiental, todos los estudios de ingeniería, técnicos, afines del año pasado, se hizo toda la parte previa para la convocatoria de la licitación, y de hecho, para que el televidente también lo sepa, este próximo viernes se tienen que abrir los sobres. Sí, lo va a hacer Mendoza. ¿Perdón? Lo va a hacer Mendoza, no detiene esa situación. Tienen que abrirse los sobres, pero usted imagine que en el medio del proceso de convocatoria a las empresas para que oferten, aparece el presidente hace 20 días atrás ya, desde La Pampa, diciendo que es una obra que habría que revisarla, porque evidentemente hay cuatro provincias sobre cinco, que son las que riega el río Colorado, ¿no? Es Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Dice, hay cuatro provincias sobre cinco que están poniendo objeciones. Eso es mentira, en realidad, porque hubo un cambio de signo político en algunas de ellas, Buenos Aires, por ejemplo, entonces hoy ha cambiado esta posición. Pero estas mismas provincias, salvo La Pampa, hubo un 4-1 a la inversa el año pasado. Se cerró, un tema está cerrado, no hay que discutirlo. Tiene que avanzar la licitación, adjudicarse la obra mejor oferente y empezar y arrancar. Lo que pasa es que... Usted le pidió a Suárez... Sí, disculpe, no, usted le... A ver, a través de las redes, no sé si lo hizo de manera... Si se pudo comunicar con el gobernador, ¿pero le pidió que no asista al COIRCOR? ¿Que no tenía sentido? Bueno, con el gobernador tenemos diálogo permanente, por supuesto. Yo entendía que no había que consentir el procedimiento de ir a la reunión del COIRCO, insisto, el COIRCO es el comité interprovincial, interjurisdiccional del Río Colorado. No había que ir porque ir significaba consentir el proceso y después había que bancarse el resultado. Y era evidente que el resultado iba a ser este. Bueno, se fue, tuvimos este revés entre comidas el día viernes, donde se exigen nuevos estudios de impacto ambiental. Son medidas claramente dilatorias, ¿no? Y que tienden, no quiero perder de vista la motivación de todo esto. Persigue disciplinar a un gobernador que no es del signo político del presidente. Esa es la motivación. Podemos buscarle todas las excusas técnico-ambientales de ingeniería a lo que fuere. El objetivo es ese. ¿Esto tiene que ver con lo que usted está diciendo? ¿Es coincidente con el envío de recursos, que es muy inferior a lo que han recibido otras provincias? ¿El desembolso del gobierno nacional hacia Mendoza? Miren, Mendoza no solamente está discriminada, sino que ya a esta altura está casi humillada. Yo les doy un ejemplo muy, muy, muy concreto. Córdoba también tiene bastante de esto en el último tiempo. Pero les doy un ejemplo muy concreto. La provincia de Santa Cruz, que es una décima parte prácticamente de lo que es la provincia de Mendoza, ha recibido semana pasada 3.000 millones de pesos. La provincia de Tucumán ha recibido 6.000 millones de pesos. Y la provincia de Mendoza ha recibido el viernes a cuenta gotas 1.900 millones de pesos. Claro, a eso me refería. Claro, y ojo, no es que esté rogando que le envíen... Mendoza es una provincia, dentro de todo, bastante ordenada. Pero es evidente que esta cuarentena dictada por el gobierno nacional hace caer las recaudaciones de todas las jurisdicciones. Y es lo único que tiene capacidad para emitir monedas, que están emitiendo de manera descontrolada y sin respaldo, pero es la única fuente de financiamiento a la cual puede echar mano el gobierno, porque no ha ahorrado y porque no tiene financiamiento externo. Entonces, lo único que le queda es emitir dinero que viene a la vuelta de la esquina en una inflación realmente importante, lo vamos a ver a fin de año, es el único que tiene capacidad para emitir monedas y, en consecuencia, poder auxiliar, ayudar a las provincias que no tienen esa capacidad de poder emitir monedas para asumir sus obligaciones. Es en este contexto, entonces, donde Mendoza vuelve a aparecer una vez más discriminada. Diputado, le pregunto sobre el oficialismo nacional en Mendoza. Es decir, hay un silencio bastante importante con respecto a Portezuelo. ¿Tendrían que pronunciarse de otra manera? Bueno, evidentemente están en un problema, porque se golpean el pecho en Mendoza hablando de Mendoza y luego van a Buenos Aires y se arrodillan. Están en una situación difícil, que es o defendés a tu provincia, porque si no, no podés volver aparte, o te entregás a los compromisos políticos nacionales. Hasta ahora se está cacareando en un lado y poniendo el huevo en otro, porque evidentemente en Mendoza el kirchnerismo mendocino dice que hay que hacer Portezuelo, hacer Portezuelo, pero a la hora de la verdad lo único que se recibe por parte de Alberto y de Cristina, que creo que es quien tiene el comando real de la Argentina, son todas cachetadas. Diputado, lo saco un poco de Portezuelo, no quiero dejar de preguntarle sobre Vicentín, sobre la decisión del gobierno, ¿cómo lo observan? Bueno, la verdad es que Vicentín, en el fondo Vicentín como Vicentín me importa poco. Lo que sí me importa y muchísimo es el avance peligroso del gobierno sobre la propiedad privada, sobre las libertades individuales, sobreponerse por encima de las leyes, por encima de la República misma, porque esto es mancillar la tarea concreta que la Constitución le asigna al Poder Judicial. Es difícil separar Vicentín de esta situación. Bueno, por eso digo, pero en definitiva el título no es Vicentín, sino es el avance peligroso sobre la propiedad privada, y aparte con mucha torpeza, porque de la única manera en la cual vamos a salir de esta fuertísima crisis en la cual se nos mete, evidentemente, por una cuestión internacional, pero a su vez por el riesgo argentino propio, es con más inversión privada de riesgo. El Estado no va a poder sostener ninguna reactivación urgente, porque aparte se queda cada vez con menos impuestos. Por lo tanto, la única salida que tiene es generar un clima para que haya una mayor inversión, y todo lo que está haciendo va en sentido contrario. Imprevisibilidad, avances sobre la propiedad privada, riesgo para cualquier inversión, relaciones laborales a esta altura súper intrincadas que cualquiera piensa dos veces antes de invertir un centavo. Todo lo que está haciendo es en el sentido inverso de lo que debería ser un gobierno razonable para tratar de que haya una muy fuerte reactivación rápido, porque la economía se está cayendo a pedazos. Vamos a tener 55% de pobreza a fin de año. Vamos a tener una inflación que quizás llegue a los 100 puntos cuando empiece a movilizarse un poco el consumo. Hoy la inflación no la estamos percibiendo de manera concreta, porque hay congelamiento real de precios, y porque prácticamente están cerradas los canales del consumo. Entonces, pero en cuanto esto se reactiva un poquito, vamos a tener un problema muy serio, y reitero, el único capaz de poder reactivar esto es el sector privado, no el Estado, digamos. Diputado, la última, y ya lo liberamos, muchas gracias por el tiempo, sabemos que tiene una agenda muy cargada. Con respecto al futuro, usted recién mencionaba en parte, ¿hay un plan para salir? ¿Cree que el gobierno lo tiene? Bueno, el plan siempre se vuelca en los presupuestos. Los presupuestos anuales son los que te dicen claramente dónde quiere invertir un gobierno, dónde no, qué apoyar, qué no apoyar, cuál va a ser la presión impositiva, cuál es la inflación estimada, cuál es el valor de la moneda o del dólar a fin de año, en fin. Y no hay presupuesto. Por lo tanto, lo que intuyo es que no hay plan. Guzmán no aparece, Guzmán no existe. Guzmán es un gerente para negociar deuda externa valiéndose la marca Stiglitz, que es el mentor. Pero no hay Ministerio de Economía. Aparece mucho más Culfas, como Ministro de Producción, que un verdadero Ministro de Economía que nos indique cuál es el camino. Por lo tanto, creo, lamentablemente, y si no que lo muestre el gobierno, ¿no? Creo que hasta ahora están navegando sin brújula en un océano tormentoso. Conforme como está sesionando el Congreso, digo por la polémica masa, iglesias, ¿está garantizado el funcionamiento? Lo que pasa es que sesionar de manera virtual y que en el protocolo se acordaba de que no se podían plantear temas que fueran controvertidos, no sirve. Yo soy de los que creen que hay que tener presencia, que hay que ir a tener sesiones presenciales en el Congreso. Somos una cabeza de la República. ¿Cómo vamos a estar con el temor a la cuarentena, a la virus, digo, o no? O sea, una enfermera está en un hospital, un chofer de camión está llevando alimentos, un policía está en una esquina, y nosotros no podemos sesionar con todas las precauciones que quieran ponerse de manera presencial. Lo que pasa es que se hace ese doble juego, porque la verdad es que el presidente está en el mejor de los mundos, en realidad. Está con un poder judicial clausurado, solo abierto para liberar presos peligrosos cada tanto, un poder legislativo absolutamente silenciado y gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia. O sea, la verdad es que así las cosas no funcionan. Omar De Marchi, diputado nacional de la provincia de Mendoza, muchísimas gracias por el contacto para Conteliderio Federal. Un fuerte abrazo. Gracias, Mariano. Hasta luego.